¿Te notifica la peña a ti, mami? 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 ¿Vamos a ponerlo acá? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos ¿Cómo estás? Aquí solito, porque don Silver todavía no llega Ahora hay casa llena, hay un montón de gente que llegó Ah, sí, mira Ahora sí Yo creo que como le avisaste que me iban a entrevistar a mí Por eso se llenó ahí Ah, mucho gusto Es muy amigo del médico Benito Ah, muy bien, saludos, saludos Muy buen médico Hay casa llena ahora Qué bueno, ¿quién más anda por ahí, Gustavo? Pues aquí está Rick Aquí está Omar también, mire Médico, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo estás? Saludos El que lo bautizó como Batman y Robin Ah, todo lugar ¿A quién andamos? Aquí estamos con Gustavo Todavía no sabemos quién es Batman y Robin, ¿verdad? Pero, este Pero yo sí sé No, no, que sí lo voy a dejar en secreto Todavía no sé ¿Don Silver es Batman o yo soy Batman? Ahí se los voy a dejar en secreto Ya está Ya está, ya está Pues gracias, Gustavo, por ayudarnos ahí con Ding A que nos salude, aunque sea un ratito Ahí está ahorita el ratito, ¿no está? Sí, sí, sí ¿Cómo estás, Gustavo? No sé Lo vamos a agarrar de sorpresa Sí, es infragante Está bien, está bien ¿No tiene? Sí, es el doctor ¿Qué tal, Ding? ¿Qué tal? Dice que miró la entrevista de Kevin A poquito del teléfono Ah, qué bueno, qué bueno Estuvo muy bien, gracias por vernos Me está diciendo Van a necesitar IvoMex De 1% Ajá Van a necesitar En píldoras Para necesitar Ajá Nomás que dice que Dice que quiere De 5 litros 5 litros De IvoMex 5 litros De IvoMex De IvoMex Claro que sí Solución oral Y las pastillas Para esparcetar Claro que sí, Gustavo Muchas gracias Ahí te voy a mandar A ti y a él Unos Aminoproteín De Osequio Para que lo pruebe Ok Ok, he sent Sendo Ajá He no speak Inglés No, no, no I'm sorry I don't speak I think I'm sorry I don't speak Spanish That good But yes The IvoMex Warmer Very good Warmer And I do want To try your pills Out Dice que Que quiere Que quiere Que El IvoMex Ah, yeah The 1% Ok, que quiere Este Usar sus pastillas Para visitar Es que tienen A mi médico He said He'll send you some Ok, yeah I need it In the liters In the Worm Pills And maybe like 3,000 Worm Pills 3,000 Dice que quiere En pastillas Y en litros 5 litros 5 litros Y unas Cuentas pastillas 3,000 5 litros 5 litros Y unas 3,000 pastillas Dice que Que ocupa Con todo gusto Alex Gusto saludarte Alex Gracias Igualmente Te hagas una Preguntas Ok Ok I'm going to send In the money Ok Este Alex ¿Por qué Por qué son tan buenos Su suether De 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 Casi como los Mios He said He said That Your sweaters Are really good Gracias Thank you Why Why have they been Why do you think They've been So renowned Why are they good Well we try to be honest With you We try not to put Any new blood We try to just Line breed them From From our home lines And we breed a lot of lines Like cousins To each other And then breed them Back to each other I wish I could send you Some videos Yeah He said Que Mucho trabajo Que ha intentado De no No He can't see A video Crear los muy cercanos No No cruzarlos muy cercanos He can't see A video A ver A ver Si puedes ver Este video Ajá Si 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 Lo vio Verdad Si Si Lo vi Dice que trata De criarlos Entre primos Y así Para no No tenerlos muy cerrados We do that And we try to Not breed too close Like half brother Sister Cousins And Try to Try to not Keep We don't do father And daughter Too much Anything like that The secret Is to have Enough breeding lines In the coal Si Where the chickens Then pick only the best To breed Que El no No le gusta La razón Porque el piensa Que los tiene así Es porque no cruza No cruza Papas con mamas Que trata de cruzar Primos O medios hermanos Y que tiene muchos corrales Para poder así Seleccionar Y eliminar Lo que no le gusta La selección Es de gran importancia Para un creador Dice que si Que es muy importante La selección Y eliminar Que no sirva Y mantener récord De todo Nos preguntan aquí Que Es que Criar solamente Los que estén sanos La confirmación Y la salud Es lo que Lo que él trata De criar Nos pregunta aquí El público Que en su gallera Que tiene más importancia Los sweater O los kelso Dice que no tiene preferencia Que no hay ninguno favorito Lo que le gustan igual Los sweater Y los kelso Para él Son Le gustan igual Los dos Los dos son importantes Dice que Él tiene los kelso Desde el 89 Él y jumper Sus kelsos Y los sweater Desde los 90 El corte El corte Bueno esa pregunta No sé hacerla La capacidad Esta de Es Ya la trae Una línea genética O se la puede dar Un pastor Dice que Él piensa Que son las dos cosas Que obviamente La crianza La confirmación Y la salud Y Y Ocupas Obviamente Criar Para el corte Pero dice Que también Tienen que ver Mucho El pastor El pastor También tiene Que Ayudarlos Para Que salga Lo mejor De ellos Que van de la mano Y A lot A lot A lot Good Trainers You get The chickens Too dry Overworked They're not Going to cut No matter What The breeding But Good Common Sense In both Good breeding And good Common sense In training You'll You'll have Good luck You'll have Good work Dice que Para él Son las dos cosas Que Le puedes dar Animales muy buenos A un pastor Y si los Seca mucho Los trabaja mucho No van a Dar resultados Dice que Dándole buenos Animales Y con un buen Pastor Saben las cosas De bien El trainer Tiene buenos Atención Buena Conditioning Atención Buena Buena Y buena Alimentación Dice que Tiene que Tienen que Primero Tiene que ser Buenos Animales Después Buena Salud Buena Mano Y buena Alimentación Es buena Y un buen Programa De medicamentos ¿Cómo selecciona A una hembra? ¿Qué Tienes En la HEM Cuando Tienes En la HEM Primero Se va A los Libros A la Sangre Después Dice que Se va A la Confirmación Todo Este Sus ojos Su Pechuga Que todo Esté bien Proporcionado Los Los Bones Son Importantes No Necesitas Tienes 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 Dice Que Buena Bounce En HEM Que Buena Balance Dice Que Tiene que Tienes Tienes Buena Balance Que El Hueso De De La Pechuga No Esté Muy Largo Ni Muy Chico Este Este Mediano Nos Pregunta El Capidávalos Que Cuantas Líneas De Suéder Tiene Actualmente Dice Que Nomás Tiene Una Familia Que Somos Cinco Mil Que Todo Es Cinco Mil Pero Que De Ahí De Los Cinco Mil Tiene Varias Líneas Que Vienen Siendo Primos Pero Todo Viene De Los Cinco Mil Dice Que Tiene Cuatro Cinco Líneas Pero Todas Vienen De La Misma Familia Son Primos O Medios Hermanos Oye Alex No Se Si Chécalo Con Gustavo No Se Si Se A De La Pregunta Si Nos Puede Decir Que Tan Recomendable O Que Tanto Él Ha Utilizado Asil O Si Le Gusta Ok He He Says Are You Using Asil Do You Like The Asil Plus Do You We Have I Don't We Aren't Breeding Asil 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 My Son Kevin Have Some And Blake Is The One That Got The Asil They're Very Very Game But No We Have Not Just Gone Real Hard On Breeding Asil Because We Are Most Of Our Business In Selling Trials And Stuff Comes From The Sweater And The Kelsus Dice Que No Que No Cría En Real Asil Que Su Mercados Es De Los Kelsus Y Los Sueres Que Sus Hijos Tienen Asil Blake Tiene Asil Y Le Gusta Los Asil Por Eso Cría Un Poquito Y Su Otro Hijo Kevin También Tiene Dice Que Ha Criado Unos Para Testearlos Los Ha Testeado Y Que Salieron Muy De Mucha Casta Que Los Los Testearon En Los Los Probaron En El Show Americano Y En El Mexicano Y Que Salieron Con Mucha Casta Ahora En México Que Se Está Usando Tanto Esta Infusión De Asil Con Que Cruza Él De Las De Él Competiría Con Con Estos Dice Que No Sabe Dice Que En Lo De Él Los Cruzó Con Su Y Con Kelso Salieron Muy Buen Que Al menos Que Él Tiene Dice Que No Sabe De Las Otras Líneas Pero 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 Nomás Cri A Él Poquitos De Esos Cruzados Con A Sil Para Uso Personal No Los Comercialistas Nos Puede Platicar Un Poquito De Sus Albany Can You Talk A Little Bit About Albany Blood Si We Had Albany Blood Before We Got Albany Blood And It Came Directly It Started Out With The John Moore Blood Line But We Have Tried Introduce Kelso Blood Breaded It In Breaded Out And Picked Better Confirmation To Get Them Stuck A Little Taller A Little Darker Dice Que Ha Tenido Los Albany Desde Los 80 Años 80 Que Eran Johnny Moore Pero Les Ha Metido Kelso Kelso Sweater Se Los Ha Metido Y Se Los Ha Sacado Para Darles Mas Take The Long Process And As You Go Along You Select The Best Individual The Best Confirmation Individual Si Dice Que Les Ha Metido Kelso Y Sweater Durante Los Años Y Se Los Ha Sacado Para Ir Haciendolos Más Estéticos Que Aporta Que Características Tienen Los Albany Que Aportan A A México What What You Say Would Be The Caracteristic About The Albans What Are They The Albany Bloods They Were Strong And Game Very Game Very Strong And Now I I Don't Think Their Style Is A Whole Lot Different Than The Twitter Started Out Now Years Ago When It Was Legal They Were Slow Good Gap Yeah We Change The Confirmation Can You Explain That Don't Get Put In No 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 Dice Que Yeah Dice Que Cuando Era Legal Antes Cuando Era Legal Aquí En Estados Unidos Que Eran Un Poco Más Lentos Que Eran Para Show Americano Pero Que Dice Que Ya Ahorita Que Son Animales Muy Fuertes Y Muy De Mucha Casta Dice Que Antes Eran Un Poco Más Lentos Pero Ahorita Dice Que Él Piensa Que Ya Son Igual De Buenos A A A Quiero Repetir La Pregunta Gustavo Que Que Es Lo Que Más Le Has Aprendido A Dink O Que Que Cualidades Es La Que Más Valoras De Él Perfectos Buena Estación Ruma Cualquier Estallito Que Ves Mal Él Los Elimina Y Eso Es Lo Que He Aprendido De He 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 Learned A Lot About Selection From You He First Saw Your Place He Seen You Were Really Strict Selecting Roachers And You Weren't Scared A Cool One If He Says If Así Así Es Como Es Un Creador Selectivo Dice Que Si No Lo Puede Ver Que Si No Lo Puede Ver No Le Va A Dar De Comer Más De Un Día Lo Va Eliminar Oye Gustavo Y Crees Que Esa Esa Característica Que Tiene DIN Esas Cualidades Son Natas O Se Pueden Adquirir Yo pienso Que Si Pueden Adquirir Es Este Yo pienso Que Es Un Poquito Ablandarte El Corazón Y No Tener Algo Que No Va A Haber Futuro Después Acostumbra Uno A Eliminar Lo Lo Que No Te No 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 DIN Y Para DIN Este Alex Gustavo Para DIN Quien Fue Uno De Los Mejores Creadores De Antes Que El Para El Si Para DIN He To In Your Eyes Who Was Who Was Somebody You You Seen That Was A Good Breeder From Back In The Day They Are Several Back When I Was A Young Man People Like Johnny Moore And Johnny Jumper And Harold Brown They Were Like Legends You Know What I Mean Joe Good I Work For Joe Good Yes He Was A Legend At One Time Considered The Oklahoma Now He From Texas Texas I Want A Picture Of Where I Want To Can Cock With Him He Hired Me To Go Feed His Chicken Dice Que En Sus Tiempos Habia Mucho Cuando Era Joven Habia Muchos Creadores Muy Buenos Uno De Los Que Acaba De Nombrar Dice Que El Trabajaba Para Joe Good Antes Who Is Joe Good Joe Good Me Esa Una Foto Que Tiene Él A A Si Si Se Es Joe Good Jack Taylor Ah Muy Bien Son Amigos De Será Cris A Ah Ah Se ahí se mira Gustavo ok ¿quién es? 12 grados en Sunset ¿quiénes son? ¿seventa y qué? ¿seventa y seis? ¿seventa y seis? ah vaya es Dink y más uno Dink y amigos de mi de Indiana de Illinois y amigos de mi ayudaron a poner el dinero este fue considerado el mayor derby en el mundo de la época son amigos de que lo financiaron en ese tiempo era uno de los derbys más más duros de la de Zemco uh-huh right there, I still look I shake the mustache y'all still look the same that was in the 70's ¿eh? ¿seventa y seis? yeah right there muy bien este Alex este Alex y ahora nos dice el público que si le puedes preguntar a Dink ¿qué es lo que más admira o que ha aprendido Gustavo? oh ¿que le pregunte al Dink? si Dink de Gustavo ok que le digas al Dink que que es lo que más admira que ha visto aquí he says that they want to know what do you think what do you see that my dad has acquired that you admire from yourself so it looks like me my farm it looks like my selection my farm and uh he's kept his hatch chickens with something I don't have I got one a trio from him but uh they have maintained beautifully and the bloodlines they have are all beautiful and the quality is all beautiful it's like looking at my own farm that's the reason I like coming here dice que le gusta mucho la selección que es muy parecido que es como que si está en su rancho que todo se parece a lo de él la selección que ha tenido y dice que sus hatches los ha mantenido muy en muy buenas muy buenas con muy buenas condiciones dice que él no cría hatches pero tiene uno o dos tríos que le pasó a mi papá a él ah vaya mi padre y mi hijo George Brown las líneas actuales él considera que son mejores que las de hace años you think the bloodlines he blow from back when you were showing years ago when it was legal you think they're better now that the people I don't know it's different but back then we were showing most of the when it was legal we were fighting and gav and the short knife a few times five months and a little mostly gav and do I think the chickens I think they're as good I can't say they're any better but a confirmation is definitely better but I think the quality is good same thing we didn't we didn't have near the quality we got now it takes years to get that quality you can't do that overnight he says he thinks he thinks he thinks they're better but in terms of ability he thinks he thinks they're the same ability now they see they're more beautiful more aesthetic than the times before when it was legal they played a lot in the American show so they're more more aesthetic ... or they need less athletic do you think they're more athletic nowadays than back then definitely and there are a lot better feeders they're better there are better people like him selling good products to the people that back then you couldn't get very few people even knew about the products Dice que son muy atléticos Que ha evolucionado mucho Que ahora hay mucho Pastor bueno y que hay más Productos Que antes no había casi productos Que era muy raro encontrar Medicamentos Y todo Dice que ahora tienen acceso A mejores animales Mejores productos Que todo ha evolucionado Que hay cosas más Más disponibles En el mercado Si tuviera que elegir Una sola línea de todas las que tiene ¿Con cuál se quedaría? ¿O dos? He said If you had to only Raise one line Or two Two Que se quedaría con los kelsos Y suéter Y Gustavo Dice que son Que son dos líneas muy compatibles Que las puedes juntar O separar Y siguen siendo buenas Muy bien Muy bien Pues este A ver déjame ver Le gusta Prefiere usar Pellet O una combinación con granos Y poquita comida de perro Muy bien Sus kelsos ¿Qué tipo de kelsos O cómo los adquirió? Your kelsos They come from You had them originally From Jumper Yeah In 1989 I got them from Jumper The five original Brewcocks That made the birds And then I got The hen side From a gentleman Old chicken man Named Freddy Hunter And I bred the sweater Kelso hens From Freddy Hunter To the jumper Kelso cocks And that's what Made our family The chicken With the kelsos Dice que sus kelsos Son de con Jumper Que los cinco machos Los cinco gallos Originales Eran de con Jumper Y la gallina Era de con Freddy Hunter Que de ahí Él cruzó De esos animales Eran sweater kelsos Las gallinas Eran sweater kelsos Las gallinas Eran de con Hunter Y eran sweater kelsos Y se las cruzó A los gallos De Jumper The bloodline did Freddy Hunter Was a good friend Of sweater And he let He let The men become White and become Yellow legged And he let Freddy Hunter Have them And he was A personal friend Of sweater Dice que Freddy Hunter Era un amigo Muy cercano Personal A sweater Al criador sweater Y que de Que sweater Le pasó A unos animales A A Freddy Hunter Y de ahí Agarró Las gallinas Que eran Sueter Kelsos Y se las cruzó A los Kelsos De Jumper Por qué cree que Que dicen Jumper The Kelsos Got a Llega Back Back To the 20 grand Got We made The 20 grand Kelsos Dice que lo que salió De ahí Lo que Lo To White Wage Dice que lo que salió De ahí Que Se lo regresó D Este Eran dos gallinas Pata blanca Y dos gallinas Pata amarilla Hermanas Y se las Y se las Y se las Y Jumper Las cruzó Con el El gallo 20 mil De Robbie White Y de ahí Salió La línea 20 mil Los Kelsos 20 mil Por qué tuvo Tanto auge El suéder No lo Escuché ¿Por qué Tuvo Tanto auge El suéder En Aquellos Años Tanto Crecimiento Tanta Moda Tanta Fama El suéder ¿Por qué ¿Por qué Kelsos Became So popular En Tanto ¿Por qué Kelsos Had Access To The Best Chickens In The World And He Had Access To The Big Chicken Man Right There Back Then Walter Kelsos Was A Very Wealthy Man And He Had Access To Some Of The Best Bloodlines In The World That Money Could Buy From The Other Wealthy Men That Had Them And Back Then It Was All Kept In The Circle Of Wealthy People Yeah And Freddy Hunter Work And Sweater McGinnis Worked For Kelso For One Year Now A Year And Half And They Separated And That Is How The Sweater Kelso Family Came About Dijo Que Porque Mr. Kelso Tenía Muy Buenos Animales Que Tenía Acceso Tenía Acceso A Los Mejores Animales Del Mundo Que Era Un Señor Muy Con Mucho Dinero Y Antes Era Un Círculo De Gente Que Tenían Acceso A Los Mejores Y Kelso Tenía Muy Buenos Gallos Y Después Who Worked For Kelso Jeremy Freddy Hunter Sweater Y Después Sweater Mr. Sweater Trabajó Para Kelso Para Mr. Kelso Un Año Y Se Quedó Tuvo Acceso A Buenos Animales Y De Ahí Este Su Amigo Freddy Hunter Trabajó Para Mr. Kelso Y Perdón Para Mr. Sweater Y De Ahí Vino La Línea De Conseguir Buenos Animales Alex ¿Tú Con Qué Líneas Te Quedarías Yo Yo Pienso Que También Igual Yo Diría Los Sweaters Y Los Kelsos Sería Sería Con Lo Que Me Quedaría Kelso Roundhead No Si El Roundhead Me Gustaría Para Cruzas Nomás Para Cruzarlo Es Como Lo He 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 Este Criarle Con Cruzarlo Con Kelso Pero Si Tuviera Dos Líneas Limpias Que Me Dedicaría Nomás A Criar Serían Sweaters Y Kelsos Y Tal Es Poquito Cabeza Redondo Muy Muy Pues Agradecerle Mucho A Dean Y Gustavo Que Nos Hay Dado Este Pequeño Tiempo Se Les Agradecemos Muchisimo Ok No Gracias Médico Usted Y Gracias Gracias Por Su Time Oh No 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 Gracias Y Gracias Por Su Product Tell Hice Muchas Gracias A Usted Y Gracias Por Este Los Productos Que Que Fabrica Usted Y Que Le va A mandar Que Siga Haciendo Su Trabajo Porque Todos Los Galleros Ocupan De Productos Así Muchas Gracias Gracias Gustavo Gracias 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 Alex Nos Vemos Gracias Gustavo Ok Saludos Médico Saludos Gracias Te lo Agradecemos Mucho Gracias Saludos A todos Ok Hasta luego Pues ahí está Amigos Ya estábamos En 616 Nos seguimos Hasta las 6 ¿Verdad? Este Pues la verdad Este Le agradece Mucho a Gustavo Fue una pequeña Charla Con Dean Este No quería Dean Pero Gustavo Ahí le hizo Manita de puerto Y ya lo convenció Este Le agradecemos Mucho a toda La familia Sánchez Que Que nos ayudan Con la traducción Alex Dicen aquí Rogelio Excelente Traductor Gustavo Sierra Saludos Alex Un gran tipo Si 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 Juan Ramón Juan Ramón Coronel El rejón No existen Mingas puras Aquí la prueba Efectivamente Ahí espero Que Que nos demos Cuenta De lo que Nos platican Este Pues al rato Pues al rato Nos saludamos En punto de las 6 Va a estar con nosotros El doctor Francisco Hurtado De FH Mexicali Gracias a todos Por Por este Conectarse Amigos Aunque no No era dentro El horario Este Muchas gracias Nos vemos Hasta luego